Hello, hello mis amores, siempre bien, bienvenido una vez más al canal por aquí ando, que estoy, voy a cerrar la puerta que tenemos que ir a un lado ahora y después tengo que pasar a donar una ropita que es lleno de cosas para donar unas cosas que no me voy a estar poniendo entonces, ¿para qué lo voy a tener por ahí si no me los voy a estar poniendo? así que nada, ya nos vamos, Alejandro está ahí abajo también y mi mamá está con la niña así que, lo que vamos a hacer a continuación les estaré mostrando feliz día nada, por ahí está Lucianita, mis amores miren el moñito que se le inventó se le hizo un moñito atrás y se les dejó un cerquillito alante porque, como ustedes saben, se está quedando ya sin cabello tiene cabello nuevo en toda la parte de atrás y le falta ese mellón de alante terminamos las cosas que íbamos a hacer ahora voy a estar entregando lo que viene siendo el paquetico de ropita que voy a estar donando y me voy para la casa que tengo que editar así que, ya después les seguiré mostrando lo que vamos a estar haciendo que hay un aire horrible misión cumplida, mis amores allá atrás donde ven, depositando la ropita un paquete, estaba bastante grandecito así que, nada, como siempre digo alguien la va a utilizar vamos ya estamos llegando a la casa ahora voy a ponerme a editar y también a almorzar porque hemos salido, digamos, horas en la calle no es cuantas horas, ya es hora de almorzo también ya así que si ustedes van a comer algo, buen provecho estoy haciendo unos huevitos para almorzar con arroz y platanito ya que me estuvieron escribiendo en los comentarios que sí, que no podía comer entonces lo voy a estar haciendo durito que rico, que rico me voy a matar gusto, como que quien dice así que nada, lo voy a estar haciendo durito y con arrocito y platanito como les dije ando en mesa y en procesión con la editadera y de todo voy a echar las pastas ahora y después voy a seguir editando así que ya ustedes saben bueno, resultado final de los espaguetis espero que se vea bien ahí le eché bastante queso parmesano por eso es que no ven que está rojito pero ahora sí vamos a verlo así que si van a comer algo ahora, buen provechito le eché bastante quesito parmesano voy a ir comiendo y, ay, 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 no se me empañen ay, así que buen provecho mis amores, que rico nada, por aquí voy a guardar un pedazo del video voy a guardar un pedazo del video porque el video se va a hacer muy largo tenía como 59 minutos así que voy a dejar 27 y lo otro lo pongo en una continuación y lo otro lo pongo en una continuación y lo otro pongo en una continuación un pedazo de la comunidad ay, 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 en la siguiente